8 de 9 y ya ¡Comienza el juego! Mira, esta soy yo Ok ¡Extraño! ¡Lo voltearon! ¿Quién fue? ¿Quién lo volteó? El red Sin color Mira, ¿qué dice? Dice, ¡ay Dios! No pasaron ¡Ándale, chocaron! ¡Esta soy yo! ¡No manches! ¡Se lo llevan! ¿Quién se lo lleva? ¿Red? ¿Son todos ellos los que van en el camión? Sí Y este es Red, los ojos Bienvenido, necesito tu ayuda ¡Oh my God! ¡Los tiró Red! Él solo ¿Ah, sí? Y los escondió ¡No manches! ¿Por qué está oscuro? Así va Va a aparecer uno aquí, otro aquí A ver, ¿qué pasa si grabamos así? Aquí ¿Se ven? ¿Aquí? ¿Aquí? Para que se vea la pura pantalla Se bloqueó la orientación Vuelve a rotar el dispositivo No nos deja grabar así De la otra forma ¿Por qué? Se guardó el momento destacado en el camión No me recuerda Estamos en vivo ¡Ay Dios mío! ¡Mamita mía! ¡Ayúdame! ¡Uy! 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 ¡Caray! ¡Caray! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ponte en la caja! ¡Ponte en la caja! ¡Ay no! ¡Mamita mía! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Se va a comer a otro! ¡Hola Blue! ¡Nieñeñeñe! ¡Nieñeñe! ¡La va a que llora! ¡Ay! ¡Ay! ¡La pata! ¡La pata! ¡La pata! ¡La pata! ¡Hola amigo! ¡Ay! ¡Listo! ¡Casi no se trata! ¡Ay! ¡Noches buenas! ¿Eh? ¡No! ¡No te la quites aún! ¡Ay! ¡Fue encontrado uno! ¡Alets! ¡Alets! ¡Como Alets! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué bueno que no te la quitaste! ¡Amico! ¡No te la quites! ¡Ya sabes qué encontrar, ¿verdad? ¿Hijá? ¡Sí! A ver, déjame agachar la monito, porque se ve como mucho luz. ¡Ay! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, está atrás de ti! ¡Está tirando baba, tiene hambre! ¡No se te moja la caja, no se te moja la caja, no se te moja la caja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues no, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está sobre de tija! ¡No te quites! ¡Mira por qué se fue! ¡No te quites la caja! ¡Oba, mira! ¡Se fue y se cayó, sí! ¡Sí, pero no hagas! ¿Tú también? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Un cubo! ¡Un cubo rubi! ¡Ja, ja! ¡Un cubo rubi! ¡Miren! ¡Aquí es donde ya terminamos, en la montaña rusa! ¡Ja, ja! ¡Ahí se ve el vagóncito! ¡Aquí es una resbaladilla para Orange! ¡Aquí vive Orange! ¡Ok! ¡El más tuyo! ¡Está acampando Blue! ¿Qué está? ¿Qué es? ¿Es eso? ¿Se ven como? ¡Ay, no, no! ¡Qué bien! Les cuento un secreto de la... del juego 2, de Blue. ¡Ay, tú cuentas! Este... Allí se traban. Allí, Blue, no, Red.